Me acabo de quedar totalmente solo Así es, descubrimos que el enano y el carbo son hermanos Visitamos muchísimos lugares super tenebrosos con tal de recuperar a Unai Porque como ya sabéis, Unai fue secuestrado por el enano en unas vías del tren Lo tenía atado con una cuerda Pero hoy no solamente me he quedado sin Unai, sino que sin absolutamente nadie De hecho, no tengo a nadie ni siquiera que me grabe El día empezó super bien, todos divirtiéndonos en la piscina Pero poco a poco íbamos perdiendo gente Másimos Juan, buenos días a todos Están ahora mismo todos en la piscina Así que siempre he soñado con hacer un RKO a Natalia ¡Qué locura! ¡Niñas! ¡A la piscina! Oye chicos, que yo me salgo ya, ¿vale? Que tengo frío ¡Adiós Valeria! ¡Adiós! 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 ¡Soy un caballito! Creo que literalmente acabo de matar a que llevé Pobrecillo, creo que no se la esperaba Mientras que todo el mundo nos estábamos divirtiendo ¡A Valeria le pasó esto! ¡Hola Natalia! Y es que no, no me da tiempo, no me da tiempo de hacer todo lo que quiero Y es que no me tendría que haber metido en la piscina Porque es que he cogido frío Y ahora... Bueno, en fin, me voy a... Es que me dio mucho... ¡Hola Natalia! ¡A que te ha tratado en llegar tú! ¡Tú eres la primera! ¡Callada! ¿No quieres que te pase nada? ¡Calladita! Hemos vuelto para llevarnos a todos otra vez Y tú serás la primera ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, no, no, no! ¡No, no, no, no! Mira, mira, mira Si la Z está ajustada Mira, tengo una cosa Te reto partido de básquet Y el que dale Será el rey de la piscina Me parece perfecto, Guilleme ¡Te voy a reventar! Mientras tanto, Natalia y Abril Se fueron a cambiar al baño de Guille ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Sí, yo tenía como un montón De nada de la cifra, la cifra, la cifra, la cifra Ya, pero ¿has visto mi pelo? ¡Qué mal está! ¿Pero que quieres hacer la pelucaria también? Pues claro, mira Me tienes que ayudar a quitarme esto Porque está horriblemente mal Verna, que lleve tres tiros El primero, el hasta ¡Venga! ¡Venga! ¡Olé! ¡Qué bueno que eres, tío! ¡Pero tú llevas dos días secuestrado! ¡Pero tú llevas dos días secuestrado! ¡Pero tú llevas dos días secuestrado! ¡Pero, pero tú llevas dos días secuestrado! ¿Cómo ha vuelto este tío? Pues no lo sé ¡Pero tú llevas dos días secuestrado! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Que me están persiguiendo! ¡Corre, corre, corre! ¿Te están persiguiendo el maldito enano? El enano y el calvo Porque mentirao, que son hermanos ¡Eso ya lo sabíamos! ¡Vale, pues no es todo! Es que a mí me habían secuestrado como en un castillo ¿Un castillo? ¿Un castillo? ¿En un castillo donde hay dos torres o no? Bueno, había muchas, eran muy grandes Muy grande era el castillo Yo me refiero porque nosotros teníamos un castillo Pero que tampoco era tan, tan grande Muy grande, más grande que la casa entera Había un patio súper grande Sin techo No, era todo cerrado Muy, muy, muy grande Era como un castillo parecido como una vivienda Un castillo, castillo, castillo Un castillo, castillo ¿Tenía grafitis? No No, se estaba lleno de grafitis ¿Dónde estábamos? Pues escúchame, ese sitio que está diciendo los Ulay No es el mismo sitio donde nosotros hemos estado, tío Vale, pues escúchame una cosa ¿Dónde está ese castillo? No sé, está bastante lejos de aquí Que me metieron por unos túneles Creo que por la vía del tren Y es que creo que hoy van a venir A por las chicas ya Están viniendo ahora mismo el calvo llenar, ¿no? Sí Hermano, ¿qué hacemos, tío? Vamos, 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 rápido Vamos a avisar a las chicas Vamos a avisar a las chicas ya urgentemente MaximoSquad, lo único que os voy a decir Es que no os olvidéis de suscribir al maldito canal Vamos a por los 500 millones en agosto Ya sabéis que si vamos a los 5 millones en este mes de agosto Vamos a hacer las máximo campanadas Así que MaximoSquad, por favor, suscribiros al canal que es totalmente gratis Gracias, vamos rápido Voy, 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 voy Vamos, vamos Chicas, chicas Chicas, 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 hola Chicas, amigos Abril Somos nosotros, somos nosotros Mira, aquí está ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, hombre No te creo ¿Pero dónde estabas? ¿Dónde estabas? Bueno, a ver, vamos a dar la historia Pasa, 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 pasa O sea, de repente ha vuelto un guy Pero, pero, por la cara, ¿dónde estabas? Bueno, a ver, estaba en el castillo ¡El castillo! Es que me cago en el carro y en el helado y en todo Eso es que lo sabía Lo sabía Escúchame Que están viniendo ahora por nosotros ¿Qué dices? Es una broma No, 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 no Es una broma ¿Qué dices? ¿Por nosotros? ¿Qué viene la broma? ¿Qué hacemos haciendo yo? Vámonos Vale, escuchadme una cosita Sergi está de vacaciones ¿Y quién falta? Falta Valeria, ¿no? No, Valeria creo que está arriba O sea, hay dos, hay dos Un momento Vosotros quedados aquí ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Quédaros aquí, aquí! ¡No os vayáis! ¡Quédaros aquí, no os vayáis! ¡Valeria! 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 ¿Valeria? ¡Valeria! ¡Abre! ¿Qué! ¿A dónde es la puerta? ¿Quedes abrir la puerta? ¡Pégale la puerta a la puerta! ¡Valeria! ¡Valeria! ¿Alguien tiene hora? Es que me está empezando a picar bastante esto No tengo mi pastilla chicos Pues no pasa No, si que pasa, si no me va a hinchar el brazo Pero no puedes ir ahora ¡Valeria! ¡Habra ahora mismo la puerta! Vale, esto es... Empieza a ver abajo la reguña ¿Por qué no me contesta? No sé ¿Valeria? ¿Valeria? Sí, sí, mira Esta la agenda que le he preparado a Valeria Justamente en el baño Porque me ha dicho harta Y se había preparado aquí Pero no está Están sus zapatos Están sus zapatos pero están debajo A ver... Mira, aquí está la mochila Aquí está la mochila de Valeria Que sí, que está aquí al lado Está aquí al girar, la cojo y vuelvo Que sí, mira, está aquí al lado de la cocina Voy corriendo, la cojo y vuelvo Vale, que sí, que no pasa nada Mira, voy súper rápido, tío Jolín, es que si no me lo tomo se me va a hinchar el brazo ¿Ve? Lo digo de verdad Que no, que no nos vamos a meter ahí Que no, chicos, que no, que voy a ir Que mira cómo se me está poniendo el brazo Que si no voy, tardo más en discutirme, que no ir rápido y volver Escúchame en realidad, que no, que no se puede decir Imagínate qué te pasa Que voy rápido, que voy rápido Que está aquí al lado, que está aquí al lado Jolín Vamos a volver muy corriendo, eh No lo creo, bro ¿Qué? No puede ser ¿Qué? Hay una escalera aquí, bro Hay una maldita escalera aquí, Guillermo Hay una maldita escalera aquí, Guillermo ¿Y por qué baja por esta escalera? ¡Valeria! Guillermo, Guillermo, Guillermo Creo que no estás pillando lo que acaba de pasar Sí, creo que lo has molido El calvo y el enano estaban viniendo Ayer nos quedé aquí, ayer se padeció Valeria Claro, voy a embotellar Acabando de secuestrar a Valeria Vuelvo en un minuto Si en un minuto o dos no estoy, chillar Vale ¿Vale? No va a pasar nada Natalia Que no pasa nada, que está aquí al lado Tranquilos, chicos, si yo veo al calvo y al enano Empezare a chillar como una loca Y sabréis que estoy ahí, venir conmigo y así Tres, somos multitud, somos más que ellos Para el marido Bueno, Máximos Mientras vamos rumbo a la cocina ¿Qué me decís? ¿Qué parejitas tienen una y abril? A lo mejor ahora que están en película Se empiezan a abrazar y acercar Yo les veo muy cuquis Porque encima son los dos de la misma estatura Así, son muy monos A ver, antes que no hay que mirar que no haya nadie Seguimos Yo creo que ahora en esta situación es cuando más romance hay Cuando hay cosas trágicas Es cuando el amor florece Y sale para afuera Yo creo que si dejaré en comentarios Que creéis que va a pasar entre abril y una Y yo creo que van a acabar juntitos Y vamos a tener nueva parejita Tener una llave Yo creo que deberíamos de salir del baño Y irnos a otro sitio Porque aquí no tenemos escapatoria Y si bien, pues Estaba prácticamente Estaba prácticamente Estaba prácticamente Pues sí Llegaremos Bueno, va Hay que pensar en un sitio en la casa Donde... Es que si tienes miedo, ¿vale? ¿Y por qué? Ah, estoy de oro Sí, vámonos Pero ¿a dónde podemos ir? No sé A un sitio Y te vamos a ir a este minzal O algún sitio para escapar En la terraza de 10 ¿Vale? Sí Vamos Las damas ¡Pero, pero, 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 pero! Ahora sí Las damas ¡Venga, vámonos aquí, tío! Que sencillo No nos van a hacer cortar Es fresquito, ¿eh? Sí Uy Vale, aquí Lo tuyo Es que podemos mirar Y podemos Estar tranquilos Porque tenemos escapatorios Por todos los costos Hay una caja un poco rara Está en medio ahí de la nada Vamos a ver qué es Va Un tipo rara, ¿no? ¿Qué es esto? Es como todo... No sé, en medio de la nada Para, para No sé de la nada Te empujará Está rota por aquí ¡Sorpresa! ¡¿Qué?! 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 No, no, no! ¡Cada, que tú! ¡No, no! ¡Bueno, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Uray! ¡Pégale! ¿Qué pasa? Te has escapado, ¿no? ¡Para! ¡Para, para! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Para! 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 ¡RE 컬러�et! ¡Ey, gracias! vamos a llevarnos a tu novia ahora que vas a hacer para ayude no que hago eh ahora que ah nos vamos a llevar a tu novia fuera fuera no puede ser tío se acaban de llevar a abrir tío casi aquí dentro es que tengo que rescatar tengo que rescatar a abrir tengo que salvar a abrir tío tengo que quedar como lebra así que voy a ir a buscarla por toda la casa porque es que no sé tío y tengo que encontrar a los mayores para decírselo porque esto no puede ser hay que saber donde se la han llevado tan rápido seguro que se la han llevado como a mi se la habrán llevado el castillo es que no tío no ¿qué? ¿qué pasa? acaban de secuestrar a abrir ¿qué? ¿dónde? estábamos en la terraza y se han llevado a abrir pero no te he dicho que te quedaras con ella porque has salido del lavabo estábamos en la terraza para tomar un poco el aire es que el enano ha salido de una caja a la que sales del lavabo es que para que sales del lavabo he venido yo rápido a tomarme la pastilla y coge y sales tú del lavabo en que cabeza cabe unay si yo te digo que no salas no sales hicimos rápidamente una reunión urgente sabiendo que han secuestrado tanto a abril tanto a valeria y que solamente quedamos nosotros chicos ¿qué hacemos? yo estoy super saturado tío escúchame ¿tú sabes dónde está el castillo ese? vamos a ir a por ellas otra vez no sé por qué me llevaron por túneles y con los ojos vendados escucha el nuevo estarás volviendo a mentir ¿no? que no pesado pero no sabes ni siquiera el túnel ni nada no eran túneles con vías de tren pero fíjate un poco bro me ha pesado que yo soy traidor tío que iba con los ojos vendados que sigas un traidor tío escúchame guilleme ¿somos un equipo o no somos un equipo tío? yo si eres un equipo o no somos ningún equipo somos un equipo o no tío somos un equipo no somos ningún equipo tío venga chicos 3, 2, 1, máximo escúchame tenemos que hacer un plan somos 5 nos separamos en 5 cuartos ¿vale? y nadie sale del cuarto ¿lo entendéis? 5 cuartos todos en un cuarto tú te vas a meter justamente en el cuarto de Ari tú en tu cuarto y tú en el cuarto de Nagar para que estemos absolutamente todos en la misma planta ¿entendido? vamos 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 si señor yo de aquí no salgo ni de broma vamos me voy a cerrar aquí cerró y yo vale yo me voy a encargar de limpiar todo mi cuarto y hacer tiempo porque es que bueno primero que voy a encargar porque no me fío de nadie voy a bajar todo este y que no puede entrar nadie este es mi maldito refugio yo me voy a llegar aquí chavales que bien se está y además estoy super contento porque me estoy acabando harta 7 en la isla máxima y la verdad que me ha encantado osea es uno de mis libros favoritos osea a mi este libro me ha encantado cuantas veces te he dicho que me dejo los calcetíes lo siento Natalia pero huelen muy bien mira 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 huelen bien huelen bien huelen bien Natalia que quieres hacer una pelada de la 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 pelada es bastante rico hay que saberla gestionar bastante bien y nada más irnos cada uno a su cuarto para encerrarnos Unai la cagó por eso ha llegado mi comida siiii ha llegado lo que he pedido vamos 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 voy a buscarlo hoy vamos vamos siiii y ahí es cuando Natalia cometió un grave error abandonar la habitación vale chavales acaba de llegar mi comida es que tengo un hambre que me mola verdad oye tío han puesto la bolsa afuera la han dejado afuera la podían haber tirado para adentro en vez de dejarla ahí imagínate que la viene una y se la lleva oye y ahora como la cojo porque yo no tengo la llave de esta puerta a ver a ver y solo pedí unos doritos tampoco me hace mucha falta la voy a dejar a ello creo ah pero Alberto tu tienes el mando ah vale pues abre bien Alberto bien vamos a coger la ventina eh mira chavales me he pedido como veis unos doritos que esta bastante bien que vamos para donde donde estabas donde estabas te has escapado no te has escapado no te has escapado no ya sabes que no estaba mi hermana en casa ahora solo nos faltan los grandes jaja vamos a venir por la noche a por ellos sabes que ahora tengo mas castigada por haberte escapado que es penitencia y asi pasamos todo el dia encerrados cada uno en sus habitaciones hasta que cayo la noche y empezaron a pasar cosas muy raras guille cometio el primer grave error dormirse no 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 que es si que es que es eh que duermas que duermas Se duermete, se duermete Ahí, ahí, ahí Ya esta, se duerme Se duerme, se duerme Soy una adulta, soy una adulta Se duerme de nada Machote, tu me vas a ayudar a llevarlo No, no te veo con mucha fuerza Yo si acaso te ayudo, pero con los brazos Con los brazos, no Ostras, me va a costar esto Venga, me voy a llamar a los súbditos No sé Cuidado, cuidado El mundo tiene que morir ¡Ayuda mi hermano! El siguiente que cayó fue Cuidado Súbete aquí Vamos a jugar con esto Eh 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 ¿Qué haces esto? ¿Quito? Que arras Que arras No te pierdas No te pierdas Que arras Aaaaaak Aaaaaaak Aguala, agúala un poco Ahí, que se duerma Ya te lavo Que lo tengo que ir todo Mientras que todo esto pasaba, Natalia y yo estábamos tranquilamente leyendo. Que por cierto, los libros los tenéis en la primera línea de la descripción. ¿Aquí nos faltan? ¿Aquí nos faltan? Los dos mejores de la casa. Ah, la princesita y el puente. Sí, ¿los dos? ¿Dónde estarán esos cuantos? Sí, creo que están en su habitación. Vamos, aprovechemos tú eres que rocha. Buena idea, recuerda que le envío un mail a los cuantos. A ver, te esperes que voy a ir al baño. Vale. Oye Siri, llama a Franela. La persona a la que llama no está disponible. Por favor, tenés un mensaje después de la señal. ¿Natalia? ¿Y llama a Franela no está disponible? Sí. ¿Qué llama a Franela no está disponible? Bueno, me voy a desmaquillar. Llamar Guillemé. La persona a la que llama no está disponible. Por favor, tenés un mensaje. Tampoco está disponible, tío. ¿Qué pasa? ¿Natalia? Natalia, no me fastid... ¡No me fastid... ¡Que ha desaparecido! ¡Ha desaparecido Natalia! ¡Natalia! ¡No, no puede ser! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Se han llevado a Natalia! 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 Tengo que ir abajo. ¡Guille! Guille Franela. Dijimos no abrir las puertas. No puede ser. Esta es la goma que siempre tiene Franela en la mano. Y el libro nunca, nunca, nunca lo dejamos sin faja. ¿Dónde está? ¿Dónde está Quille? ¡Guille! Guille! 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un papel? ¿Por qué hay un maldito papel? Me acaban de mandarle un mensaje. ¡DEL NÚMERO DEL ENANO! ¡DEL NÚMERO DEL MÁNDITO ENANO! Es el maldito enano Y el calvo No puede ser No puede ser No, 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 no Se han llevado absolutamente todo Dios Dios